Una nueva visión, una nueva manera de pensar y hacer las cosas, un nuevo método para aprender. Descúbrelo mañana en el barco de la innovación pedagógica. Queremos contarles que el próximo 10 y 12 de abril tendremos nuestra ceremonia de imposición de escudos y nuestra ceremonia de graduación, en la cual más de 300 estudiantes recibirán el escudo en la institución y además su diploma, que los acredita como administradores y como especialistas. De antemano queremos felicitarlos por este gran logro y además queremos invitarlos a que continúen en contacto con la institución. Tenemos muchos beneficios desde la coordinación de graduados y queremos invitarlos a que siempre estén en contacto, pues se ipa de su casa. Te informamos que durante Semana Santa el módulo de solicitudes y bozón de sugerencias estará cerrado y en desarrollo integral de la comunidad no prestaremos atención al estudiante. ¿Sabías que Colombia tiene en Cartagena el cuarto puerto con más movimiento del continente? Te invitamos a participar en la pasantía nacional en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Conoce que valida el Consejo Nacional de Acreditación en los procesos de verificación. Recuerda, tú sumas en nuestro camino de acreditación institucional. En el Laboratorio Financiero C de Sabaneta y Nodo Barranquilla encuentras cursos para complementar tu formación profesional, tales como Introducción a la Modelación Financiera con Python, Simulación Financiera con RIT Simulator, cursos en convenio con la Bolsa de Valores de Colombia como Diplomado de Bolsa, Cómo Invertir en Acciones, Bolsa para Principiantes, entre otros. ¡Inscríbete! Grandes resultados requerem grandes ambições. Heráclito Grandes resultados requerem grandes ambientes. ¡Suscríbete! Grandes resultados requerem grandes ambientes. ¡Suscríbete! 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 Grandes resultados Corporaciones Amer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!